para muchas personas los dispositivos electrónicos funcionan de una manera casi esotérica a la mayoría de la gente le basta sólo con que trabajen como se espera pero nunca se preguntan más allá acerca de sus fundamentos físicos ni notan las maravillas de la ingeniería que hay detrás como si sólo fueran bolas de cristal mágicas a las que se les dan instrucciones y realizan su trabajo sin saber cómo lo hacen claro que no es necesario saber todo el funcionamiento de algo para aprovecharlo y no todos desean ser expertos en tecnología sin embargo los que se interesan en esta ciencia pueden descubrir un mundo de conocimiento e innovaciones fascinantes y poco a poco pueden ir quitándose esa venda de los ojos y encontrar explicaciones sobre cómo funcionan realmente todos esos maravillosos dispositivos que nos rodean además cuando empezamos a comprender la tecnología nosotros mismos podemos aportar nuestros propios conocimientos haciendo inventos o encontrando nuevas aplicaciones para dispositivos que ya existen incluso llegando a hackearlos para que hagan funciones distintas a las que estaban originalmente pensados sin embargo uno de los límites algo frustrantes con los que nos encontramos son los componentes conocidos como circuitos integrados o microchips ya que aunque hay mucha información sobre las bases de su funcionamiento su diseño y técnicas de fabricación están lejos del alcance de la mayoría de las personas regularmente porque son secretos industriales o se necesita maquinaria muy especializada para fabricarlos y es sumamente caro internamente un microchip es complejo es un circuito conformado de componentes electrónicos microscópicos que pueden ser desde unas cuantas decenas hasta miles de millones de ellos todo dentro de un bloque de unos pocos milímetros de silicio e incluso puede tener más componentes que en todo el resto del circuito donde se colocan así que lo normal es que cuando queremos desarrollar un proyecto pues no buscamos diseñar un integrado que resuelva nuestros problemas sino que nos adaptamos a los que hay comercialmente disponibles pero el día de hoy les quiero hablar de cómo esto podría cambiar se imaginan lo que podrían hacer si ustedes mismos pudieran crear sus propios microchips cómo sería si sus proyectos que ahora requieren múltiples componentes se pudieran hacer solo en uno y no me refiero a microcontroladores tipo pic o arduino que son programables y ejecutan un código ni siquiera hablo de fpgas sino literalmente un chip que pueda hacer la función que ustedes deseen en tiempo real y a bajo costo hace poco en un vídeo corto les mostré un chip así diseñado por alumnos del centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional en la ciudad de guadalajara méxico y que fue fabricado junto a otros proyectos por la empresa global foundries bajo el patrocinio del programa de open road en este programa puede participar cualquier persona y diseñar asics o circuitos integrados de aplicación específica ellos proporcionan las herramientas de software libre y se puede concursar para que estos chips se fabriquen sin ningún costo y no es necesario pertenecer a una institución grande ni ser experto en diseño de circuitos sólo se requiere de conocimiento básico del lenguaje de descripción de hardware y el uso de sus herramientas pero ellos también ofrecen tutoriales para empezar bueno pero para explicarles algo de esto tengo aquí unas tarjetas de prueba donde están colocados dos de estos chips el primero que tengo aquí del lado izquierdo es el que mostré en el short al que le quité el encapsulado para ver su interior este es el primer microchip en méxico creado 100% con herramientas open source y lo voy a conectar para mostrarles qué hace algunos me preguntaban en los comentarios del short sobre qué era lo que hacía este chip y pues es esto al ser el primero que se mandó a fabricar se configuró solamente para enviar unas señales de prueba a los displays de siete segmentos y comprobar cómo funcionaba ahora es importante señalar que no es algo programado por software sino que el chip desde la fábrica tiene impreso un circuito lógico que en su entrada recibe unos pulsos y en sus salidas se entregan las señales que forman este texto y no se puede cambiar ya que es algo físicamente grabado en él me siento honrado de que el diseñador quien es alguien cercano a mí decidió usar el nombre de mi canal para hacer este primer intento y me da gusto ver que si funcionó el otro es un circuito que puede dividir la frecuencia de cualquier señal digital que se le aplique en su entre 248 16 32 64 128 256 512 y 1024 veces la salida de esta tarjeta ahora está conectada a la entrada del otro circuito y le proporciona la señal para funcionar y por ejemplo si le cambió este jumper a cualquiera de las otras salidas se puede ver cómo cambia la frecuencia a la que se muestran los caracteres estos chips se fabrican sobre una plantilla llamada carabel que es un circuito base con un área de usuario en blanco donde se puede poner cualquier función digital esta es desarrollada por una empresa llamada efables y nos facilita la conexión del chip con el mundo exterior bueno pero cómo se diseñan estos chips les haré una demostración ayudándome de la información que me proporcionaron quienes trabajan en el proyecto primero si entramos al repositorio de open road encontraremos la herramienta principal llamada open lane esta funciona exclusivamente para linux y el propio repositorio nos sugiere para trabajar con ella instalar ubuntu 20.04 o el windows subsystem for linux que es lo que yo utilizo ahora como para iniciar un proyecto se necesita la información de carabel es mejor buscar el repositorio del user project de efables y desde ahí clonarlo a una cuenta propia de github y enlazarlo a una carpeta local para poder editarlo este ya incluye open lane las herramientas básicas y los ejemplos del proyecto abajo tiene un archivo readme donde vienen las instrucciones para instalarlo les recomiendo que las lean bien porque el proceso de instalación ha tenido cambios y actualizaciones continuamente también en la máquina con linux hay que instalar docker y carus berilog gtk wave y python si no lo tienen cada uno tiene su propio repositorio y son muy fáciles de encontrar e instalar para correr estas herramientas no es necesario tener un equipo demasiado potente con uno de gama media bastará yo aquí tengo todo listo y estoy usando el subsystem para ejecutarlo directamente en windows una vez instaladas las herramientas vamos a necesitar un editor para hdl como puede ser alguna versión de vivado cuartus visual studio o cualquier otro también se puede escribir el código directamente en un blog de notas aunque no se podrá evaluar si hay errores y aquí sí es básico que sepan algo del lenguaje de descripción de hardware porque en estas aplicaciones haremos como si estuviéramos creando un programa para un fpga bien yo tengo aquí una carpeta que es lo que descargué de caravel de mi github personal donde copié los archivos del proyecto de usuario de efables y aquí dentro yo tengo una carpeta llamada proy en donde tengo algunos archivos para comenzar un proyecto se necesita hacer un archivo con la descripción del hardware y opcionalmente otro llamado test bench donde se especifican las condiciones de prueba que llevará el circuito por ejemplo aquí tengo los archivos del chip que mostré hace un momento primero está este donde se describen sus pines de entrada y salida y el contador que hace que cambie así como los bits que saldrán en cada pulso tiene extensión punto v pero es simplemente un archivo de texto el segundo hace referencia el primero y le pone las condiciones de prueba que en este caso es sólo una repetición de pulsos que activa los bits de salida cuando ya están creados los archivos aquí se puede usar Icarus Verilog para crear un nuevo archivo con extensión bcd usando los datos de estos dos anteriores se hace con el siguiente comando ahora ha creado un par de archivos pero el que me interesa es este que tiene extensión bcd y con la ayuda de gtk wave puede hacer una prueba de señales en donde se visualice el comportamiento de las salidas dependiendo de las señales de entrada el programa abre la siguiente ventana y aquí está mi archivo tengo aquí la señal de reloj los segmentos y el selector del display le puedo dar zoom para que se vea más grande aquí vemos cómo trabaja el chip donde se ve que por cada flanco de subida en la entrada hay un cambio en la salida que en este caso es un incremento en el contador que selecciona el display así como la combinación de bits que enciende los leds también tengo aquí otro archivo de ejemplo en donde se encuentran tres con puertas básicas and or y no así como las declaraciones de sus puertos de entradas y salidas y voy a hacer lo mismo que con el otro archivo generó también el nuevo archivo que se llama coms y lo puedo ver con gtk wave aquí está la primera es la inversora con su entrada a y su salida w la segunda es la and con sus dos entradas b1 y b2 y salida x y la última es la or con sus entradas c1 y c2 y su salida es la y el lenguaje de descripción de hardware nos permite establecer el comportamiento y la estructura de un circuito lógico y no es sólo una lista de instrucciones que se ejecuta en secuencia como los programas de los microcontroladores se utiliza mucho en sistemas como los fpgas y cplds ya que estos deben programarse para por medio de un software crear caminos y funciones lógicas para comportarse como si fueran un circuito integrado totalmente diferente en el caso de un chip como éste es muy útil porque podemos describir la lógica de forma sencilla y comprensible que luego se puede convertir en transistores y pistas impresas en el silicio una vez que se ha comprobado el funcionamiento del programa se puede pasar a la herramienta principal de openlane en la que hay que agregar el archivo de descripción de hardware a una carpeta específica dentro de la carpeta del proyecto y se encuentra en esta carpeta que dice berilog y dentro hay una que dice rtl aquí voy a pegar mi archivo de descripción de hardware voy a utilizar el de las compuertas además se requiere un archivo de configuración que yo lo tengo en una carpeta aparte que es este de aquí que se llama config.json dentro de este archivo de configuración se hace referencia al archivo berilog también se especifican algunos parámetros como los puertos del reloj el área imprimible en nanómetros así como las tolerancias que debe llevar el archivo final también hace falta un archivo que nos diga en qué orden estarán las terminales y para eso tengo aquí este archivo que dice pin order en donde nos dice que en la dirección sur del circuito se encontrarán todas las entradas y en la dirección norte del circuito se encontrarán todas las salidas estos dos archivos hay que copiarlos e ir a la carpeta del proyecto donde se encuentra una carpeta que se llama openlane dentro de esta carpeta necesito hacer una nueva que se llame exactamente igual que mi proyecto en este caso coms respetando mayúsculas y minúsculas y aquí voy a pegar los archivos ya que está listo todo se ejecuta openlane con el comando make y el nombre del archivo y hará todos los procesos para convertir nuestro proyecto en un archivo de extensión gds normalmente el proceso de conversión del archivo berilog a gds lleva varios pasos y muchas comprobaciones como se ve en este esquema del flujo de diseño afortunadamente openlane hace casi todos los procesos de forma automática ok ya terminó ya ha generado el archivo imprimible gds y lo puedo ver si me voy a la carpeta del proyecto gds y aquí dentro está un archivo que se llama igual que mi proyecto con extensión gds este archivo lo puedo visualizar con otra herramienta llamada keylayout incluida en el mismo paquete del carave y aquí podemos ver en qué se ha convertido ese archivo de texto como verán se ven muchas líneas y rectángulos y este archivo muestra todas las capas que se irán grabando en el chip mientras pase por el proceso de fotolitografía cada capa tiene sus componentes sin funciones además incluye material de relleno que la estructura en este caso se usó una tecnología de fabricación de 130 nanómetros y bueno en este momento no se nota mucho pero si le quito algunas capas se puede ver mejor y esto que se ve aquí es la compuerta lógica NOT una compuerta que sólo tiene una entrada y una salida que es la inversora esto es lo que se imprime microscópicamente en un circuito para formar esa compuerta lógica su salida se extiende hasta arriba y llega acá y simplemente tiene dos terminales la de abajo y la de arriba ahora la de un lado tiene dos terminales la b1 y la b2 en este caso se puede ver aquí y esta es la compuerta lógica AND tiene dos terminales y una salida que viene de aquí y se extiende igual hacia arriba y esta es su salida y de este lado tenemos la OR que tiene igual dos entradas c1 y c2 probablemente han visto diagramas de cómo son estas compuertas en un esquemático y pues no tiene nada que ver aquí realmente son transistores que hacen la función de compuerta lógica y pues igual tiene su salida aquí arriba ahora las que se ven aquí del lado derecho son las capas de diferentes alturas que conforman todo el chip estas son las capas que en las fábricas se van colocando a través de máscaras fotosensibles y van imprimiendo cada parte de los chips si yo las voy quitando una por una pues van desapareciendo las capas que forman esta compuerta lógica hasta que solamente quedan algunas partes visibles también tengo aquí el chip de la tarjeta y me gustaría que lo vieran este está hecho con muchas más compuertas y es igual de interesante el propósito del programa de open road es precisamente facilitar el acceso a herramientas de diseño de microchips a cualquier persona interesada lo común hasta hace pocos años era que este tipo de herramientas fueran exclusivamente propiedad de ciertas empresas así que no cualquiera sabía cómo se utilizaban por lo que este conocimiento estaba muy limitado algunas empresas incluso protegen su software mediante contratos de confidencialidad para los empleados que impide que las personas ajenas sepan cómo se usan sin embargo muy recientemente hay empresas que han liberado kits de diseño de procesos o pdk como el skywater de 130 nanómetros que es este que utilicé o el global foundries de 180 nanómetros en los que se incluyen herramientas para traducir los archivos verilog a compuertas lógicas y que son de libre acceso lo que hace open lane es conjuntar todas las herramientas open source necesarias para hacer todo el proyecto en una sola aplicación en otras palabras nosotros le decimos que debe de hacer el chip y el software de forma inteligente crea toda la geometría y las capas necesarias que conforman los componentes impresos bueno pero este chip requiere un paso más porque tal cual se ve aquí no es funcional aún ya que necesita protección para sus entradas y salidas y para eso efables nos proporciona la plantilla del carabel que es un circuito base donde se puede colocar el chip que generamos esta plantilla tiene lo necesario para administrar los voltajes en las entradas y salidas ajustar las alimentaciones e incluye un controlador risk 5 que opcionalmente se puede conectar a las salidas de nuestro diseño por si necesitamos alguna clase de software para trabajar con él para hacer esto hay que hacer unas configuraciones en una sección del proyecto que se llama user project wrapper que se encuentra aquí en open lane user project wrapper se necesita modificar este archivo config.json en este caso yo tengo ya algunos archivos editados aquí y aquí está el config.json en este archivo igual manera que en el anterior hacemos referencia al proyecto pero en este caso hacemos referencia a los archivos que nos generó el paso anterior además se hacen de nuevo algunas configuraciones y este archivo es necesario copiarlo a la carpeta anterior entonces lo voy a copiar de aquí y tengo que reemplazar el archivo que está ahí se ocupa además otro archivo que se encuentra también aquí que es este el user project wrapper.v en este caso este archivo de igual manera se referencia al archivo que dado anteriormente y se hacen las modificaciones de los pines de entradas y salidas este es el que le da las instrucciones a open lane para que cree un archivo sobre el mismo archivo que ya hicimos y este se copia a otra carpeta que se encuentra aquí es a la misma carpeta verilog a rtl y aquí también está el user project wrapper entonces lo voy a pegar aquí y reemplazar el archivo que ya está una vez hecho esto uso el mismo comando make pero esta vez con user project wrapper al terminar se nos habrá generado este nuevo archivo gds llamado user project wrapper y al abrirlo podremos ver este diseño esta es el área de usuario del caravel en donde nosotros podemos hacer nuestros proyectos pero como verán en este caso pues el área está muy desperdiciada porque realmente mi circuito es solamente este cuadrito verde que de todos modos si lo acerco pues también tiene un área muy desperdiciada porque la única parte útil son las compuertas que se ven aquí que son bastante pequeñas todavía se puede aprovechar mucho más este espacio pero bueno pues esto es sólo un ejemplo a grandes rasgos esta es la forma en la que podemos diseñar nuestros propios microchips con herramientas open source y cuyas posibilidades son muy amplias bien una vez listo el archivo gds se puede enviar a concursar para que se imprima gratuitamente en la página de eFables para eso hay que hacer una cuenta y esperar que se abra un concurso solamente que estos se abren una o dos veces al año y hay que estar pendientes ahora si no quieren esperar también existe una manera de mandarlos fabricar pagando aproximadamente 10 mil dólares que parece mucho pero no es tanto comparado con el gasto que hacen otras empresas por sus chips hay quienes incluso han visto en esto una oportunidad de negocio y ofrecen sus servicios de diseño y fabricación si bien hay que tener en cuenta que los 6ix no reemplazan directamente a los circuitos programables algunas de sus ventajas son principalmente en el tamaño ya que se aprovecha mejor el espacio porque se desperdician menos componentes pero también en el tiempo de reacción pues las señales dentro del circuito pasan por caminos directos sin atravesar lógica o componentes innecesarios por lo que su respuesta a frecuencias altas es mucho mejor además un ASIC puede ser diseñado para hacer un circuito programable ok pero seguramente alguno se preguntará que ganan estas empresas con ofrecer servicios y herramientas gratuitos pues bueno detrás están varias intenciones entre las más importantes está crear un compendio de hardware libre en donde se puedan encontrar fácilmente soluciones para proyectos sin tener que pagar licencias a las empresas de microchips por sus diseños ya que estas incrementan mucho los costos la finalidad es hacer algo similar a lo que sucede por ejemplo con Arduino y Raspberry que ahora tienen enormes comunidades de desarrolladores que encuentran soluciones creativas para casi cualquier cosa en donde entre todos hacen crecer el conocimiento y todos pueden hacer uso de él otro propósito es el de ayudar a capacitar a más personas en cuanto al diseño de hardware a nivel de silicio y que este conocimiento se vuelva común ya que incluso para profesionales de la electrónica no es algo muy conocido además es posible que si este proyecto logra tener un buen alcance los costos de producción de los chips como estos puedan llegar a reducirse bastante y quien sabe tal vez en el futuro pase algo como lo que sucede con las empresas que imprimen PCBs a bajo costo quizás en un tiempo veamos que por unos pocos pesos podremos enviar a fabricar nuestro propio chip de memoria o un decodificador de audio o incluso nuestro propio procesador si bien las motivaciones principales de este proyecto son empresariales me parece que es una excelente oportunidad para democratizar la comprensión de la electrónica al nivel de sus componentes fundamentales y si este conocimiento se extiende a más personas será probable que surjan nuevos avances y se encuentren soluciones que tal vez aún no hemos pensado en verdad a mí OpenRoad se me hace fascinante y creo que seguiré investigando los detalles de cómo trabajar mejor con él ya que ayuda a cumplir una de mis grandes ilusiones que era precisamente saber cómo se diseñaban esos misteriosos cuadritos negros llenos de patitas y aunque en estos momentos aún está en una fase muy temprana de desarrollo y todavía hay mucho que mejorar será interesante ver hasta dónde llega cuando más personas participen en él bueno por mi parte esto sería todo espero que el vídeo haya sido interesante y espero que esta información les sirva también de nueva cuenta quiero agradecer al CIMBESTAB Unidad Guadalajara y en especial a los alumnos y profesores de la maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica de la línea de investigación de diseño electrónico por permitirme mostrarles algo del trabajo que están haciendo además quiero enviar un saludo especial al Tecnológico Nacional de México Plantel Aguascalientes que este semestre está comenzando con su nueva carrera de Ingeniería en Semiconductores también les deseo mucho éxito y espero que el futuro sea brillante para ellos bueno les agradezco su tiempo y les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho para seguir viendo vídeos como este les dejo algunas sugerencias de vídeos que creo que les podrían interesar muchas gracias y nos vemos un saludo especial un saludo especial